¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de elegir un perro? Hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te platicaremos sobre una inquietud que tienen los futuros dueños de perros, la cual es cómo elegir a un perro. Ya que no solo se trata de un perro que te guste, sino también se debe elegir en base a otras características. Por ejemplo, hay perros que necesitan más atención que otros. Algunos son de carácter más sociable y otros no. Todo depende también de qué características deseas en tu mascota para que también se adapte a ti y a tu hogar. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora, para ayudarte a elegir lo más adecuado para ti, sería bueno que te autorrespondieras las siguientes preguntas. Número 1. Pedigrí, cruce o mestizo. ¿Sabías que hay más de 200 razas de perros reconocidas? Si añadimos a todos esos, encantadores, cruzas y mestizos, tenemos cientos de tipos más de donde escoger. Si es la primera vez que vas a tener un perro, quizá lo primero que debas tener en cuenta es si quieres un perro con pedigrí, un cruce o un mestizo. La ventaja de elegir un perro con pedigrí, también llamados de raza, es que existe cierto grado de predictibilidad. Puedes estar prácticamente seguro de que tu amigo de cuatro patas tendrá un tamaño, longitud y textura de pelaje, carácter y grado de energía determinados. Y además conocerás algunas posibles dolencias que puedan afectar a ciertas razas. La diversión comienza con los mestizos. Proceden de ascendientes sin pedigrí en su mayor parte y aunque en algunas veces pueden observarse rasgos de razas reconocibles en ellos, estos suelen ser más bien una tarea de adivinación. Una de las muchas ventajas de los mestizos es que suelen ser más sanos, ya que cuentan con un acervo genético más amplio, es decir, es menos probable que presenten problemas hereditarios. Número 2. Macho o hembra. Otra cosa que tienes que pensar antes de tener un perro es si prefieres un macho o una hembra. Existen opiniones diversas. Al final, la decisión dependerá de tus preferencias personales. Algunos dueños dicen que las perras son más fáciles de adiestrar y que tienden a ser más cariñosas, mientras que otros sostienen que son más independientes y distantes. Suele decirse que los machos son más agresivos, aunque la esterilización puede facilitar su control si empiezan a mostrarse demasiado atrevidos. De todos modos, esto varía según la edad de esterilización y de un perro a otro. No existe una respuesta sencilla. Recuerda que, en gran parte, el carácter y el comportamiento de tu perro dependerán de su propia personalidad y de la cantidad de tiempo que dediques a adiestrarlo y socializarlo. Algunas veces, los perros de uno u otro sexo sin esterilizar pueden ser de armas tomar. Los machos pueden vagabundear en busca de hembras. Y las hembras, sin esterilizar, pueden ser difíciles de controlar durante el celo, así como sufrir embarazos psicológicos. Si estás pensando en criar, estos son obstáculos que habrá que superar. Por otra parte, los embarazos no deseados pueden causar problemas innecesarios a tu perra y a ti, como posibles complicaciones durante el parto y la búsqueda de hogar para los cachorritos. El costo de esterilizar a una hembra suele ser superior al de la esterilización de un macho, sobre todo si ya está gestante. Número 3. Cachorro o adulto. Si estás pensando en tener un cachorro, observarás que son curiosos por naturaleza y que están deseando aprender, por lo que es imprescindible que tengas tiempo para su adiestramiento. Con amor, atención y adiestramiento puedes convertir a este lienzo entusiasta en una obra de arte. El adiestramiento es muy divertido, pero también un trabajo duro. Tendrás que enseñárselo todo, desde el control de los esfínteres hasta el paseo con correa. Si dispones de tiempo y la paciencia necesarios, descubrirás que su transformación recompensa con creces todo el esfuerzo realizado y, además, se creará un gran vínculo entre tu perrito y tú. Otra opción es dar un nuevo hogar a un perro adolescente o adulto. Si es tu primer perro, tal vez un perro mayor se adapte mejor a tu estilo de vida. La mayoría de los perros adultos llegarán a ti con cierto adiestramiento y socialización. No obstante, eso no significa que el trabajo haya terminado. Todavía queda mucho por hacer y no existe razón para que no formes un vínculo tan fuerte como con cualquier cachorro. El viejo dicho, perro viejo no aprende nuevos trucos, no es cierto, ya que todos los perros pueden seguir aprendiendo y adaptándose durante toda su vida. Por desgracia, algunos perros adultos que vas a encontrar no habrán tenido la suerte de disfrutar de un hogar cariñoso, por lo que pueden llegar a ti con cierta carga emocional. Estos perros necesitan más amor, tiempo y paciencia, pero todo lo que les des será tremendamente gratificante, tanto para tu perro como para ti, y tendrá como resultado una amistad de por vida. Trabajar juntos en el adiestramiento contribuirá a crear un vínculo especial y reforzará la confianza entre ambos. El personal y los voluntarios de los centros de acogida de animales te ayudarán a elegir el perro adecuado para convertirse en tu compañero perfecto. Un criador o refugio de animales Si deseas un perro con pedigrí o un cruce, lo mejor que puedes hacer es buscar un criador de confianza. Ponte en contacto con la secretaría de un club de criadores que tenga una lista de camadas disponibles o que pueda ponerte en contacto con los criadores de tu zona. Intenta elegir un criador que forme parte de la lista de criadores acreditados. Puede resultar enormemente gratificante adoptar un perro de un refugio de animales y ofrecerle una segunda oportunidad en la vida. Hay muchos perros que esperan encontrar el calor de un hogar definitivo. Cada perro tiene su propia historia y muchos de ellos, que han perdido su primer hogar sin haber hecho nada para merecerlo, estarían encantados de formar parte del tuyo. Los centros responsables se preocupan de elegir el perro adecuado para cada persona. No desean que sean rechazados de nuevo ni que te hagas cargo de un perro que no sea adecuado para ti. El personal estudia atentamente a los perros que acoge y dedicará tiempo a conocerte a ti, a tu familia y tu estilo de vida antes de recomendarte uno de sus perros. Estarán encantados de asesorarte y de responder a todas tus preguntas. Como es de esperarse, hay más perros adultos buscando un nuevo hogar que cachorros y cuando hay cachorros en adopción suelen conseguir adoptante bastante rápido. Si estás decidido a adoptar un cachorro, es posible que tengas que contactar a varios refugios y centros de acogida o desplazarte lejos para encontrar al adecuado para ti. Tanto si compras un perro a un creador como si adoptas de un refugio, puedes estar seguro de que te espera un futuro repleto de divertidas aventuras con tu nuevo amigo. Esto sería todo por hoy. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También coméntanos debajo, ¿qué otro factor es necesario contemplar antes de adoptar o comprar un perrito? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Por ahora yo me despido y nos vemos en el próximo video.